Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el siglo XXI? Quiero darte la bienvenida a mi canal y como seguramente ya viste en el título, a mi primer video patrocinado por Temu. Y por si no lo sabías, Temu es una plataforma de comercio digital en la que puedes encontrar todo tipo de productos a un precio absurdamente bajo. Esto ha hecho que se haga popular muy rápidamente y nuestro canal, Poco Alegreto, ha comenzado a formar parte de su programa de influencer así que vamos a estar promocionando algunos de sus productos. Si descargas la aplicación desde el enlace que te voy a estar dejando en la descripción de este video vas a obtener una bonificación. Además te comparto este código con el cual vas a tener un 30% de descuento en cada una de tus compras. Dicho lo dicho, comencemos. Lo primero que te quiero mostrar es, por solo 1.49 dólares, un sombrerito de pescador. Mira qué belleza, Paypal, mira. Voy a hacer el alma de las fiestas a partir de ahora. Quería empezar por aquí porque este a partir de ahora va a ser nuestro sombrero oficial de las promociones. Este verano, este verano la voy a partir. Este es mi verano, definitivamente. Sí. Yo creo que va a haber un antes y un después de mi carrera de este sombrerito. Es reversible, Paypal. Es reversible. Tienes dos sombreritos en uno, mero. Shakata. A mí la verdad me gusta más la opción base, pero bueno, tú sabrás. Este, por cierto, este sombrero también está disponible en otros colores. Y recuerda que además te estoy regalando un código de descuento por el cual lo puedes obtener incluso más barato. También voy a dejarte los enlaces a cada uno de estos productos en la descripción de este video para que puedas acceder. Producto número 2 por solo 91 centavos. Esto es un capo de guitarra. Aquí se conoce también como cejilla. Esto me hace muchísima ilusión porque es la primera vez que puedo acceder a productos de música que me lleguen nuevos en su caja. Así que vamos a revisarlo. ¡Tanán! La noche escupe una canción La abraza Otro disparo que la luz Esquiva Aprobado por Chayanne Funciona muy bien y me gusta porque tiene también esta cosita para sacarle los, no sé, nunca he sabido cómo se llama eso, los cositos que sujetan las cuerdas de acero, las guitarras de cuerdas de acero, ¿verdad? Y bueno, eso podría resultar muy útil. Así que por 91 centavos esto es una excelente opción, la verdad. Producto número 3 por solo 12.99. 13 dólares de toda la vida. Conjuntos de accesorios para guitarras. Si acabas de comprarte una guitarra y vas a comenzar a estudiar, vas a necesitar muchísimas de estas cosas y comprarlas independientes te va a salir muchísimo más caro. Así que esta es una opción excelente. Te voy a ir mostrando lo que trae. ¡Tanán! Mira, esto trae dedales para todos los dedos. Traen los números de en qué dedo va cada uno. Te lo puedes poner así para y hacer una vida con esto. Trae un portapúas. Esto se lo puedes pegar a la guitarra en cualquier superficie para almacenar tus púas aquí. Y además trae 15 púas. Son de un calibre bastante pequeño. Son bastante finas. Trae estas especies de uñas que se usan para tocar con el dedo gordo, ¿verdad? Están súper bonitas. Nunca había tenido la oportunidad de probarlas tampoco, así que voy a estar usándolas estos días y les contaré más adelante en Instagram seguramente. Trae, y esto es muy importante para mí porque es muy difícil de conseguir estas cosas aquí en mi país. Este es el huesillo del puente. Cuando esto se rompe aquí es muy difícil encontrarlo, así que esto lo voy a guardar como un tesoro porque podría hacerme muy útil. Esto es súper importante acá. Puedes usarlo de repuesto si en algún momento se te rompe o tiene algún problema que traiga tu guitarra original, puedes sustituirlo entonces por este. Tiene el del puente inferior, el puente principal, y tiene también esta, que es para el puente superior. Así que esto es súper importante. Trae dos huevos de estas cositas, mira. No sé si los puedes ver ahí. Esto yo nunca he sabido cómo se llama. Yo le digo los palitos que aguantan las cuerdas. No sé qué nombre tendrá, pero es súper útil también y es muy difícil también de encontrar acá. Tiene dos huevos, unos en este color que es como martil y en negro. Así que puedes usarla de un solo color o puedes incluso combinarla que también se ve bastante bien si te gusta así. Además de eso trae esta herramienta. Esta herramienta es súper útil porque tiene tres funciones. Tiene la función de, con esta especie de pinza puedes cortar las cuerdas restantes. Cuando encuerdas tu guitarra siempre te queda un pedazo de cuerda ahí que se ve feísima si la dejas así larga. Y esto te sirve para cortar el excedente de esas cuerdas, ¿verdad? Esta parte de acá te va a servir para retirar estas mismas cositas de cuando tienes las cuerdas ya puestas y vas a cambiar para un juego nuevo. Esto te sirve para poder retirarlas más fácilmente. Y por otra parte entonces el otro extremo tiene esta cosita que te voy a mostrar para qué sirve. Esto se lo pones acá y te sirve para cuando, por ejemplo, cuando estás encordando y quieres hacerlo un poco más rápido, puedes ponerlo acá y te es mucho más rápido para poder llegar a la afinación correcta, ¿no? Es muy útil. Trae este soporte que si tienes poco espacio en tu casa y no quieres tener la guitarra en el suelo, puedes fijar a la pared y ahorrar muchísimo espacio. Es súper útil. Un afinador de guitarra, esto es súper útil porque vas a poder afinar la guitarra aunque haya ruido externo. Esto funciona a través de las vibraciones que pasan a través de la madera, ¿verdad? Así que vamos a probarlo en primer lugar. Viene en esta cajita tan chula. Viene con su batería incluida. Vamos a ponérsela a ver qué tal. Enciende. Esto solo tienes que ponerlo en el brazo de la guitarra, más o menos así. Es importante que sepas que estos afinadores no solo funcionan para guitarra, tienen distintos modos. Y este, por ejemplo, tiene la función cromática que es para afinar, por ejemplo, cuando quieres afinar notas sostenidas también, te da la opción. Tiene para guitarra específicamente, que te va a dar la afinación de las seis cuerdas como tal. Y tiene para bajo, para ukelele y para violín. ¿Cómo? Aprobado por Chayanne. Un pañito para limpiar la guitarra. Y por último también trae un capotrast, que también vamos a probar. Aprobado por Chayanne. Y por último te voy a enseñar estos dos productos, que me van a ser muy útil en estos tiempos de apagones. Un powerband de 10.000 miliamperios, que vale 8.99, 9 dólares de toda la vida. Viene con un cable de carga USB tipo C. Estuve leyendo la descripción que es compatible con carga rápida y con iPhone. Yo no tengo iPhone, pero el que tenga es una información útil. Mira que bonito, ¿verdad? Tiene dos puertos de salida USB y dos puertos de carga, uno tipo C y uno tipo Supernova. Y esta linterna táctica, que lo dice en la descripción, yo lo leí. Mira, trae este cosito que es para utilizarlo como soporte, me imagino. Y mira que maravilla de linterna, Pip. Es recargable. Y además trae su cable de carga también, tipo Supernova. Y tiene, mira... Shagata. Tiene una luz potente, tiene tres modos de luz. Tiene una luz más potente. Tiene una luz un poco más tenue. Al humor bastante, la verdad. Y tiene esta opción, discoteca. Para tus fiestas de touchy electrónico casero, me. Ah, acá está. Muchísimas gracias a Temu por patrocinar el video de hoy. Por cada uno de estos productos que me van a ser muy útiles. Y espero que mi opinión de ellos te sea útil a ti también. Me quedan algunos productos más que voy a estar mostrando la semana próxima. Te dejo en la descripción de este video un enlace con el cual puedes descargar la aplicación y además obtener una bonificación. Te dejo los enlaces además a cada uno de estos productos por si quieres echarle un vistazo. Y un código con el cual puedes obtener hasta un 30% de descuento en cada una de tus compras. Espero que te haya gustado este video un poco diferente, que las recomendaciones que te hice hoy te puedan servir. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ver y nos vemos muy pronto con un video nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!